Música ¿Aquí? Vale Vale, ¿a dónde? Ahí Vale, escalones Está en Ritorio conmigo, pero bueno Sí, pero si luchamos rápido A ver, a ver, voy a hablar Es que antes... ¿Qué tal se oye? Bien, es que se oía... Conexión Ahora ya me va Una grieta ¿Eh? Que tengo una grieta portada Vale Siento que vendrá peña, ¿eh? Se me ha bugueado por un montón Hay uno que se acaba de unir No sé cómo se llama A ver... No sé cómo se llama No sé cómo se llama Vale Vale, ya me va bien Vamos a entrar Vale, se me ha bugueado A ver... Espera... Ahora, ahora ya va bien Jope, pues no viene nadie Se ha ido ese tío No sé cómo se llama Un tal... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé quién es Y yo No sé si le conozco Alá, cuántas cosas hay aquí Un fusil de infantería Vale Vale, cogemos la grieta Vale Yo estoy en Mordor, casi Coge rápido Dale Venga Vale ¿Ves la terma que hay delante? ¿Cuál? La terma Vamos a engancharla El santo Ah, vale, vale Sí, sí, sí Vale, vamos a engancharla Vamos rápido Vale Vamos a engancharla de adelante ¿Vale? Vale Vamos a echar A coger esta del lado Uf, no sé si me da No, no me da Voy a hacer lo mismo que antes 101, vale No, no he llegado Me he matado Lo raro es que no hay nadie En el punto Soy dos personas De nuestro grupo Voy a ver si aquí alguien Es cuando viene Es cuando viene toda la peña Me quedo aquí Es Bueno, es un fusil compacto Ok, yo Uno menos Bien Oh Una escala silenciada Legendaria A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Vale Tengo un buen loot Pero necesito cambiarme Vale Me he equivocado Al cambiarlo Me he quitado Debería haberme quitado eso A ver A ver Voy a por eso otra vez Que me he quitado la escopeta En vez del Aquí veo a alguien Oh, bien Vamos Vamos Mira, ahí hay otro Bastante Vale, viene alguien Bien Ya lo he hecho Ya me puedo morir A gusto He visitado Las tres caras gigantes En la misma partida Al final Bien Y aún así Casi llego hasta el punto Y sin morir Ah, me están dando por detrás ¿Esto qué es? Ah, están todos en pico Me voy a pico Sí, está aquí todo el mundo Uy, una escala Qué bonita Yo tengo silenciada Pero no viene nadie Están todos abajo Mira, ahí va uno Quiere guerra ese Mira, ahí hay Le veo, le veo ¡Ostras! ¡Amo! ¡La paliza! Este es otro ¿Dónde está el cañón? Ha desaparecido el tío del cañón, tío Impresionante Ya estoy Muerto este Viene otro por detrás Vale, bien Ya ¡Tú no! Se me ha bugueado Me he subido Muerto Muerto ¿Dónde está la tirolina Que yo quiero utilizar? Uy, cinco bajitas Me la llevo Así, a lo tonto A lo tonto ¡Hijos de la chingada! Venga, sí Se me ha ido bastante ¿Verdad? No han visto pasar a uno Como una bala de cañón He sido yo ¡Amo! ¡Amo! Es que no hay preocupación ¡Uy, esto es una oferquita, eh! ¿Qué ha hecho, Julio? Es que si intento hacer un truco Que me han enseñado No me dejan hacerlo ¡Buah! ¡Woohoo! ¡Nomenta! ¡Woohoo! ¡Otros noventa! ¡Otros noventa! ¡Buah! ¿Qué más da? Un truco es de hackers ¡Mierda! Mira, aquí hay uno Aquí hay uno ¡Oh, eliminado! ¡Wow! ¡Oh, las mataba ahí! ¡Joder! ¿A uno? Así, sí, chavales Así Sí Mira, aquí hay uno Su mala cabecita ¡Eh, puto! ¡Ah! 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 Estoy a dos de... ¡Bien! ¡Bien! ¡Uh! El sexto me ha costado, eh Sí Le has dicho explotar, ¿no? Va por ti uno Lo sé, lo he visto Pero es que lo podía escapar Es al que lo he matado ¡Uh! ¿Cuánto llevas tú? ¡Te lo han matado! Eh, dos kills Es que me he hecho una cosa Intentaba hacer una cosa Una cosa No sé Un truco ¡Ah! 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 hola o que es bueno que me sale metido he hecho la muy su la muy sucia yo le he dado oh que headshot que ratón que ratón me lo ha robado joder he metido a dos sonidos chaval 9 bien aquí viene uno vala por mi vala por mi saben que soy el enemigo a matar 9 por si caso eso es colega ¡Bien, Primo Lobo! Mira que hay uno Entra por aquí Mira, ahí está Muy ratones Muerto Uh, me ha pasado cerquita esa, eh Eh, 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 ese es un cerdo ¡Woohoohoo! Le demordo ni con amor Diez I'm on fire Oigo a alguien pero no lo veo Hola amigo Hola amigo Hola amigo Once Coleguita Uh, coleguita Oh Podía haberme matado Jajajaja Que puto soy ¿Para mí, Wito? ¿Dónde están los pussys? ¿Dónde están los pussys? Busco, no preocupa, daaam Mina saudade Veo uno allí Veo uno allí, veo uno allí ¡Pah, pa! ¡Pah, pah, pah! ¡Pah, pah, pah! ¡Pah, pah, pah! ¡Toma! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Pah, pah, pah, pah! ¡Pah! Ún... ¡Pah, pah, pah! Toma El que te ha matado, el que te ha matado De una forma espectacular Uh, 14 bajitas solo ¿Diego está vivo? Sí Estoy aquí con uno Ah Oigo, pero no veo Oigo, pero no veo ¡Boom! ¡Con amor! ¡Boom! ¡Con amor! ¡Boom! ¡Con 15 bajitas! ¡Hala! ¡Boom! 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 ¡16 bajitas! ¿Cuánto queréis? ¿Cuánto? ¿Cómo os gusta? ¡Jos! ¡Ah! ¡Ah!